¿Se acabaron tus problemas? Bueno, solo te queda uno por resolver. Es el padre de todos los problemas. Intentaremos descubrir cómo llegó el cadáver al coche y quién está involucrado. ¿Lo han identificado? Aún no. ¿Crees que alguien podría referirse a tu padre? Secretos de Familia. Mañana a las 10 en Antena 3.